Yo y Amanecimos Felices Y le voy a cantar una canción a Saúl pa' que vea que lo quiero Ahí va, yau, yau El Saúlillo desde morrillo estaba bien pinche trimponcillo Y tenía, tenía lombrices en el culillo Y mi mamá corría y se los quitaba con la pinche vara El Saúl nomás lloraba porque la tenía atorada Porque la tenía atorada Esta canción va para Youtube pa' que lo veas Con tu familia y todos tus pinches amiguitos Y el gordo te rían de mi carnalito Porque tenía lombrices y sentía otro Y sentía otro No le paraban de salir las lombrices Le puse culillo y él lloraba Guerreaba porque la tenía atorada Porque la tenía atorada Ya, acabó